Hola, ¿te gusta la música de Kiss? Pues aunque no te guste, en este video te voy a estar mostrando 10 canciones que probablemente no conoces, pero deberías de conocer. Desde el viernes 18 de noviembre de 1988, yo creo que he considerado esa fecha mi segundo cumpleaños, pues esa noche yo conocí la música de Kiss. Ahora, cuando uno está hablando acerca de la música, específicamente de la letra de las canciones de Kiss, uno tiene que pensar que no se puede andar comparando eso con letras de, por ejemplo, Billy Joel o letras de Rush. Uno no va a encontrar mucho simbolismo, muchas capas que encontrar debajo de lo que uno está leyendo directamente. Con Kiss, uno generalmente lo que lee es todo lo profundo a lo que va a llegar esa canción y generalmente las canciones no van a llegar mucho más allá de ser canciones acerca de o sexo o creer en ti mismo. Mucha gente dice que Kiss en realidad siempre ha mantenido su manera de escribir las canciones tal y como dice su nombre, K-I-S-S. En otras palabras, keep it simple and stupid. Manténlo simple y estúpido. La primera canción de la cual voy a hablar se llama Anything for My Baby. Está en el tercer disco del grupo, el cual se llama Dress to Kill. Este disco salió en 1975 y es más famoso por tener la canción Rock and Roll All Night, la cual se ha convertido en un himno para todos los fanáticos del rock como yo. La canción Anything for My Baby o Cualquier Cosa por Mi Nena es una canción muy simple, muy directa al grano. Es una canción de amor. Esta sí no es una canción de simplemente sexo. Y la escribió Paul Stanley, ya saben, el de la estrella. La canción simplemente tiene una letra que dice que él haría cualquier cosa por su chica. En ese entonces, en esos primeros tres discos más o menos de Kiss, tocaba un rock and roll mucho más básico. No era tratando de hacerse el heavy metal. El cual en realidad Kiss nunca fue, por más que muchas personas digan que sí lo fue. Kiss siempre fue una banda de rock, punto. Y en ese entonces era mucho más básico. Aunque sí, el bajista, Jim Simmons, ya saben el tipo de la lengua, él tenía muchísimas líneas de bajo que eran bastante interesantes si uno les pone atención. Flaming Youth es una canción que sale en el disco Destroyer de 1976. Ese disco mucha gente lo considera el mejor disco de Kiss. Inclusive estoy usando una camiseta que tiene la portada de ese disco. Aquí ven. Esta canción Flaming Youth, cantada por Paul Stanley, tiene los créditos a Paul Stanley, Jim Simmons, el bajista y Ace Frehley, el guitarrista. El productor de este disco, llamado Bob Esrin, agarró tres pedazos de diferentes canciones que tenían ellos y las juntó y de esa manera se creó la canción Flaming Youth, que en realidad significa como juventud en llamas. Esta canción, a mi gusto, es una de las mejores canciones del disco Destroyer, Destructor. Su letra simplemente trata de la juventud en contra de la autoridad, la juventud en contra de los adultos. Esta manera de decir Flaming Youth, esta expresión, por ejemplo, se escuchó en la obra de Shakespeare Hamlet. También esta expresión se escuchaba en los años 20 en Estados Unidos, refiriéndose a mujeres que empezaban a vestirse de una manera un poco más atrevida de lo que hacían antes. En general, es una excelente canción y se las recomiendo que la escuchen. Aparte, tiene un riff de guitarra excelente. La tercera canción de la cual vamos a hablar es Take Me. Esta canción escrita por Paul Stanley y Sean Delaney, quien coescribió varias canciones con el grupo, es una canción muy simple, trata de sexo y se acabó, no trata de nada más. Pero lo más chistoso es que Paul Stanley inclusive intentó meter algo romántico adentro de su letra. Por ejemplo, cuando tiene algo tan burdo como escribir Estamos sentados en la parte de atrás del auto, la cabeza de ella está en mis piernas. Después trata de poner algo romántico como La luz de la luna brilla en su cabello. Eso es igual de romántico que comprarle un ramo de rosas a tu amada, atarle un ladrillo y lanzárselo a través de la ventana. Digo, es romántico hasta cierto punto, pero en realidad no es tan romántico. De todas maneras, la canción tiene un riff excelente, es muy movida y se las recomiendo que la escuchen mucho. Ahora tenemos la canción Magic Touch. Esta canción salió en el año 1979 en el disco Dynasty, Dinastía. Probablemente uno de los discos más famosos de Keys, pero la única razón por la cual es famoso en realidad es porque en ese disco es que está el súper éxito I Was Made For Loving You, Yo Fui Hecho Para Amarte. El cual fue un éxito de disco y rock and roll mezclado y aún hoy en día, varios años después de que ya salió, más de 40 en realidad después de que ya salió esta canción, sigue escuchándose en todas partes. La canción Magic Touch fue escrita por Paul Stanley. Y nuevamente es una canción que no tiene muchos niveles, no tienes que buscarle mucho adentro de su letra. Es una canción que él basó en que había salido con una chica y luego esta chica pues simplemente desapareció, dejó de salir con ella y fue una de sus tantas relaciones cortas que él tuvo durante los primeros 20 años de su carrera. Esas relaciones que él tenía que duraban de un par de meses a 20 minutos después de un concierto. O siete minutos. O tres. La quinta canción de la cual les voy a estar hablando se llama Naked City, La Ciudad Desnuda. Esta sí es probablemente una de mis canciones favoritas de todo el catálogo de Kiss. Salió en 1980 en el disco Unmasked. Ahora hay que ser muy sinceros. La mayoría de los fanáticos de Kiss detestan a este disco. Dicen que es demasiado popero. Pero nuevamente hay que decir la verdad. Kiss nunca fue un grupo de heavy metal. Y nunca quiso ser un grupo al estilo Iron Maiden o Black Sabbath. Mucho menos metálica y para nada algo como Sepultura o Cannibal Corpse. Era un grupo de hard rock, de rock y punto. En cualquier caso esta canción es cantada por Gene Simmons, el tipo de la lengua, ya saben, el bajista. Y la escribió él junto con Vinnie Poncia, el productor de este disco. Que también había producido el disco anterior, Dinastía, donde está I Was Made For Loving You. También la co-escribió Pepi Castro, un músico que era amigo de todos ellos. Y el más importante en este sentido, el que trajo el riff de la guitarra sería Bob Kulik. Él era el hermano mayor de Bruce Kulik, quien unos años después terminó siendo el guitarrista principal de Kiss. Y duró 10 años en esa posición hasta la reunión de 1996, en donde obviamente entraron los miembros originales de vuelta al grupo. La canción Naked City, Gene Simmons la basó en su manera de ver, y la manera de muchas personas, de ver a la ciudad de Nueva York. Una ciudad en donde casi nadie se conoce bien, la gente se pasa una al lado de la otra. Y como muchas personas dicen, y dice él mismo en la canción, hay 8 millones de historias. Por cierto, algo que a mí me parece muy chistoso, es que hace unos años yo encontré un video en YouTube de esta canción Naked City. Hecho por un grupo de músicos de un país en Europa. Y la cosa es que ellos hacen puros covers de Kiss al estilo reggae, pero también se pintan la cara y todo eso. Entonces yo agarré y puse eso en Twitter, este video. A Gene Simmons le llegó eso y retuiteó mi tweet. En 1981, Kiss sacó un pequeño grandes éxitos que no salió a la venta en Estados Unidos en ese tiempo, sino salió en Japón y en algunos países de Europa. Y ese disco se llamaba Kiss Killers. Este disco era, como les dije, grandes éxitos, pero tenía cuatro canciones nuevas. Y una de esas canciones era Nowhere to Run, cantada por Paul Stanley. Yo la considero nuevamente una de las mejores canciones de Kiss. Él la basó, la escribió, pensando en una chica con la cual él había salido y que después ella le terminó a él para volver con su ex. Me imagino que solo debe haber dolido bastante en su ego a Paul Stanley, pero en cualquier caso, él escribió desde ese punto de vista, diciéndole a la chica, te vas a dar cuenta de lo que perdiste más adelante. Y no vas a tener a ningún lado a dónde correr. Nowhere to Run. Kiss en 1981 también sacó el, ahora sí les digo, más odiado álbum de su historia. Music from the Elder. Música de el Antiguo. Este disco en realidad, para hacer una historia larga, bastante corta, es una idea que vino de Gene Simmons, el bajista, para hacer un disco conceptual. En otras palabras, un disco cuyas canciones, todas unidas, cuenten una sola historia. En ese entonces, Gene Simmons dijo que estaban tratando de hacer alguna especie de álbum estilo The Wall, de Pink Floyd. El productor de este disco es nuevamente Bob Ezrin, el de Destroyer, pero él mismo, el mismo Bob Ezrin, dijo que estaba haciendo tanta cocaína y tantas drogas en general, él, que fue un desastre la manera de hacer el disco. Ahora, yo no lo considero un disco malo. Es un disco extremadamente diferente a todo lo que hizo Kiss antes o después. Pero musicalmente hablando, no es un disco malo. Y lo milagroso es que no hay ni una canción que hable de sexo. Pero bueno, en este disco hay una canción que se llama A World Without Heroes. Esta canción la canta Gene Simmons y es tranquilamente una de las mejores letras que Gene Simmons cantó o ha cantado en su historia con Kiss. Hay un video para esta canción y muestra lo que nunca nadie pensó ver. A Gene Simmons llorando. Otra canción de Music From The Elder, la última canción de ese disco se llama I, Yo. Es una canción que escribieron Paul Stanley y Gene Simmons juntos. Y algo raro para el grupo, lastimosamente porque a mí me gustaría que se repitiese más, es que Gene Simmons y Paul Stanley cantan los dos la primera voz. Se intercalan partes de la canción. Es una canción que cae bajo esa bandera de creer en ti mismo. Y es una canción a mi gusto perfecta para escuchar siempre que tú te sientas como bajoneado, que sientas que nada te está yendo bien o que simplemente no estás encontrando tu lugar en la vida. La considero alguna especie de canción hermana de la canción Shout It Out Loud que salió en el disco Destroyer de 1976. Escúchenla para sentirse mejor acerca de sí mismos. La próxima canción se llama Danger, Peligro. La escribió Paul Stanley junto con Adam Mitchell para el disco de 1982, Creatures of the Night, Criaturas de la Noche. Tranquilamente uno de los tres discos más pesados de Keys. Y un disco que por cierto tiene un sonido excelente de batería, el cual basaron en el sonido que tenía John Bonham de Led Zeppelin. El disco fue producido por Michael James Jackson, quien lastimosamente murió hace muy poco y tiene un sonido muy bueno, muy abierto en su mezcla. Esta canción Danger la escribió Paul Stanley junto con Adam Mitchell para hablar acerca de esas personas que lo único que buscan es el peligro. Ustedes ya conocen ese tipo de personas, aquellos que le inyectan medio litro de adrenalina a su batido de las mañanas, justo antes de subirse a un avión y tirarse del avión sin paracaídas. Pero con un snowboard puesto para caer encima de una montaña nevada y después en un peñasco salir volando usando su wingsuit para después caer en un volcán. No extinto. La décima y última de estas diez canciones que les estoy mostrando a ustedes, de las canciones de Keys que probablemente no conocen pero deberían de conocer, se llama A Million To One. Esta canción es la única canción de esta lista de la época de Keys sin maquillaje que va desde 1983 hasta 1995. Esta canción A Million To One la escribió Paul Stanley junto con Vinnie Vincent que fue el guitarrista principal de Keys solamente para ese disco y después fue despedido porque según las palabras de Jim Simmons era un tipo sumamente autodestructivo. Esta canción A Million To One, un millón a uno, es una de mis canciones favoritas de Keys. Es una canción de amor pero bastante pesada para ser una canción de amor. Este es uno de los discos más pesados que sacó Keys también, el disco Lick It Up o Lámelo. Ustedes ya pueden ver más o menos cómo iban las letras de las canciones pero en esta canción la letra es un poquitito más refinada definitivamente que las otras canciones que uno puede escuchar normalmente en discos de Keys. Así que escuchen A Million To One junto con todas las otras canciones de Keys de las cuales les he estado hablando. Y muy pocas de esta lista tratan de sexo. Si les gustó este video les voy a decir que por favor suscríbanse y por favor capaz pónganlo de la campanita para que les llegue una notificación de que hice un video nuevo. Lo cual pasa una vez cada semana o a veces hasta dos semanas. Gracias y hasta la próxima. Chao.